Es el tiempo de elegir, soñar despierto Es el tiempo de vivir queriendo Es el tiempo de dejar lo que ya no fue ¡Vamos! ¡Alegría! 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 Y hoy te vi, hoy te vi. Y hoy te vi, te vi, te vi. Y así te vi, es tiempo de intentar volver a respirar. Y hoy te vi, te vi, te vi. ¡Vamos, con fuerza todo! Y así te vi, es tiempo de dejar atrás todo lo humano y cambiar. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de dejar atrás todo lo humano y cambiar. Y hoy te vi, hoy te vi, hoy te vi, hoy te vi. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de intentar volver a respirar. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de dejar atrás todo lo humano y cambiar. ¡Mar, a dónde va? ¡Vení para acá, Mar! Te vi, te vi, te vi. Mi ritrovo qui, su questo palcoscenico, di nuovo io. Mi ritrovi qui, perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Has visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia, Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. No, 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 no Aunque si no me ves Pero ¿cómo estás? No me hagas nunca Cuando no estoy más en el pie Si me cago en el giro ¿Ci pensas tú? ¿Me explicas cómo estás? A soportar todos mis mis ¿Por qué? A no burlar si lo haré con ti Combinación sin nombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? 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 ¿Va? ¿Abebi algo en el ojo? ¿Mae yo que te ne voy? ¿Quién puedo estar solo yo? ¡Vai, por favor! No ¡Gracias por ver el video! Brilla, verla tra le lacrime Torna E sei un male liquido Che fa un dolce livido Ma io chiedo a te Stella incantevole Brilla, bruciata tra le orbite Torna Che mi manchi e mi sembra impossibile Brilla, stella Brilla, stella Incantevole Brilla, verla tra le lacrime Brilla, stella Torna Brilla, stella 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!